Bienvenidos a la banda que vendemos ilusión El delito es ilusión y el pobre es a favor Bienvenidos a este mundo de fracasos y dolor Emotriamos sus cristianos y emotriamos con vos Desde la guerra tenemos un tiburón En esta parte guarda tu puro libertad Una libertad en una cámara En esta parte guarda tu puro libertad 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 En esta parte guarda yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!